El mundo cambió La vida no es la misma Debemos renacer República Dominicana, renace Yo renaceré Ciervo en primavera Tal vez regresaré Gaviota de escollera Tiene un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renacé Amigo fiel, amigo mío Y me transformó en un ser Distinto al que yo he sido Agila blanca de montaña Que voy a amar, no sueña Que me va de frente y que no engañará Y yo renaceré Amigo, tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo anuncio Sin miedo alguno de caerme Sin miedo alguno de caerme Segundo al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Como los colores de mi bandera Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Seré un eterno caminante Y yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando el cielo al infinito Y yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi mundo definido Feliz así de haber nacido Mirando el cielo al infinito Yo renaceré Yo renaceré Animo arriba Dios, patria y libertad Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Con los colores de mi bandera Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Ser un eterno caminante Y yo renacé Sin mis pasadas frustraciones